amiguitos buenas noches este pues ahorita estoy hoy es un 21 de marzo de 2023 no hace mucho termine las primeras historias que estaba dando de esta fecha todo muy bien muy bonito y pues tanto comentaba allí como he comentado en otros lugares normalmente más en persona pues quiero comenzar con un proyecto que se va a llamar haciendo un cómic en 100 días o menos más o menos va a ser una especie como de blog continuo de aquí a finales de junio en el que pues vamos a intentar desarrollar un cómic completito ya más adelante les iré dando detalles pero pues algo que me emociona mucho va a ser mi segundo cómic de este año y la gran diferencia es que va a ser un proyecto de kickstarter entonces pues vamos a ver qué tal sale todo vamos a mostrar paso a paso cómo va avanzando las dificultades y todo eso que vaya ocurriendo y a ver si pues sobrevivimos y todo sale muy bien mañana me voy a rasurar un poquito porque al igual que con el cómic pasado no me voy a rasurar hasta que lo termine entonces pues también vamos a ver con qué tanta barba terminamos que tanto crece esto y puedes echarle muchas ganas así que acompáñenme en esta nueva aventura amigos hasta el momento de este proceso ha sido un poquito ecléctico no sé si quiera si el primer vídeo que subí es cuanto tenía un poquito de barba la idea como mencioné es pues digamos ahorita que la rebaje al menos un poco pues no volverlo a rasurar hasta que termine este cómic entonces pues ya veremos qué tanto crece no en toda esta experiencia entonces cuando mencionaba la parte del proceso ecléctico es que he estado bajando como ideas esto bajan algunos bocetos que probablemente puedan estar viendo ahorita en pantalla o más adelantito este y digamos se ha pasado como en estructurar cantidad de páginas y elementos que estoy viendo cómo compartirlo para que sea lo más claro y lo más visible posible de por lo menos cómo estoy haciendo este cómic ahora todos tienen como una base obviamente la que parte y el que tiene mucho sentido pero cada uno tiene su peculiaridad entonces pues bueno les voy a mostrar en este momento estaba haciendo estos bocetos como les mostré por otro lado aquí en mi compu estaba escribiendo como todo 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 lo de lo que se va a tratar esta historia temas posibles elementos y ahorita una especie de escaleta de qué va a pasar en cada página aproximadamente de los actos esto va a variar definitivamente ya que tengo una idea va a variar seguro pero por lo menos esta es mi estructura base de la que voy a partir como les mencionaba yo divido como de ok el planteamiento va a ser tantas páginas al final en realidad nada más salieron 17 del nudo va a ser 30 páginas y me parece que al final salieron como 32 una cosa así y el desenlace que tenía nueve páginas me salieron menos y en teoría por lo menos para esta primera parte me sobraron tres páginas de lo que pues ya veremos qué ocurre el final no esté todavía tengo que escribir el guión y para poder escribir el guión primero me gusta tener como ya la base de lo que van a ser mis páginas para eso utilizo clip que es aquí donde voy a utilizar él él este formato para poder hacer todo el storyboard y ahorita se los muestro porque me acabo de dar cuenta que lo hice mal y lo puse como si fuera a serlo en formato japonés así que denme un chancecito en lo que lo corrijo y se los muestro bien de hecho vamos a aprovechar para este mostrarles cómo cómo lo hago es aquí en le dan en hacer nuevo archivo aquí pongo bruma x rugidos después me parece que ya tiene como todos los datos el misterio del mercado de peces ya tenemos todo más o menos aquí ya te da como un template yo voy a utilizar aparte un template porque pues me gusta estar más seguro de como yo lo voy a visualizar al final entonces lo único que vamos a cambiar aquí a que de hecho creo que podía desde antes hay que estoy bien bestia pero bueno lo cambiamos aquí abajito estas dos opciones y le damos aceptar para que nos cree un nuevo archivo la verdad es que ya no les muestro cómo queda el template pero no se preocupen eso lo estaremos checando más adelante este ya que pues si lo voy a estar usando y mostrando y checando cada uno de los detalles de momento los que les quiero compartir de una manera más efusiva es que la historia va a ser una continuación de las aventuras de bruma y rugi personajes de mi obra la flor del mar publicada en webtoon que hace un tiempo durante el año pasado todavía y pues pueden leer gratis pero en esta ocasión va a ser una historia autoconclusiva y va a estar muy divertida me emociona mucho hacerla entonces pues acompáñenlos en esta nueva aventura y viendo cómo la vamos creando amiguitos buenos días como podrán ver pues es tempranito mi cara y mi pelo lo dicen también pero aquí quiero decir que ayer ya acabé de armar como lo que sería el template para poder trabajar el storyboard que va a ser lo próximo que voy a hacer pero ahorita estoy trabajando en el guión para tener una especie de un guía general de por lo menos cómo pueden ir pasando los diálogos para que cuando los vaya trabajando pueda trabajar pueda distribuirlos en los pasos en los espacios adecuados dentro de cada una de las páginas entonces este es un poquito complicado porque después de tener eso regresaré para hacer como los diseños de personajes que me hacen falta que en teoría tendrían que ser un poquito antes pero como estaba diciendo este proceso de ahorita está haciendo algo ecléctico avanzando por aquí por allá pero al final esperemos que todo salga bien así que pues vamos a darle un ratito más y a ver qué tal avanzamos ahorita trabajando ya en el guión me di cuenta de que no me convence el concepto porque siento que va a tener que traer como otros conceptos más adelante que podrían complicar un poco la estructura de lo que quiero contar de lo simple o sencillo que se puede entender como todo este mundo toda esta aventura entonces voy a intentar cambiarlo para que tenga más relación directa con el concepto que quiero manejar entonces voy a hacer unos ajustes y pues veremos qué tal funciona más adelante una actualización más ahorita este después de estar como escribiendo y dibujando algunas cositas me puse a escribir el guión pero me estaba costando mucho cómo empezarlo ya que van a ser una serie de historias como autoconclusivas como aventuras aisladas estaba viendo cómo hacer que fuera o que se diera esa sensación entonces este lo que estoy haciendo ahorita se me ocurrió una idea platicando con mi novia Marifer y pues voy a ver si funciona entonces voy a comenzar a escribirla y voy a tomar algunas referencias de inspiración en The French Dispatch el despacho francés este y pues a ver qué tal sale ahorita les cuento actualmente están a punto de dar las 10 de la mañana he avanzado casi 19 páginas entre comillas porque en realidad ya estoy contando como unas páginas previas entonces nada son como 16 pero ahí va avanzado ahí va avanzando creo que este nuevo concepto funciona mejor y bueno ahorita tocan momentos de vida cotidiana en los que tenemos que hacer un poco de despensa y pues vamos volvemos comemos algo y continuamos así que nos vemos pero 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 con con odio no no es cierto este jajaja lo atacan con armas similares o sea como que están basadas en su tecnología dije no las tengo tan claras o no he pensado muy bien cómo funcionaría ese lado entonces este pensé pues pensé que tengo que pensar más en ese lado que tengo que desarrollarlo un poquito más los días siguientes en realidad me pasé bajando y dibujando y tratando como de concentrarme en asentar las ideas por lo tanto en realidad no pude grabar mucho pero estuve aquí posetando analizando como ciertos personajes y ciertos escenarios y bajando las ideas para que todo tuvieran mayor coherencia y yo me sintiera como más cómodo de hacia dónde quería llevar la historia tanto visualmente como narrativamente entonces una vez que tuve todo esto más asentado ya pude volver con todos ustedes a mostrarles y a comentarles el último gran update amigos un gran update de cómo vamos en esta travesía de crear un cómic en 100 días en las últimas imágenes estuvieron viendo de cómo estuve desarrollando algunos bocetos algunas ideas para los escenarios y los personajes para tener como más asentada la historia porque estaba ahorita en este proceso bastante ecléctico en el que de repente saltaba de el guión a esta escaleta como de pasos que fue como un primer inicio que de hecho tenía anotado creo que van a verlo en el clip que tenía anotado en el pizarrón como varias de las cosas que tenía que tomar en cuenta dentro de la historia para que funcionara sin embargo pues todo esto siempre tiene pequeños cambios y conforme vamos avanzando en el proyecto nos vamos dando cuenta de cosas que pues en un principio no eran así y a veces eso se resuelve pues simplemente avanzando dibujando más escribiendo un poquito entonces ahorita yo seguí bocetando y haciendo varias cositas que ya me ayudaron a sentar mucho mejor la historia agregue un personaje cambió un poco la idea original que tenía como de los antagonistas entonces todo lo que hice lo escribí en una hojita este es como el resumen de todo lo que va a pasar en la historia ya tomando en cuenta los otros factores que había anotado en el pizarrón y algunas anotaciones para que no se me olvidara nada entonces ahorita lo que estoy haciendo ya que una vez tengo como digamos este check point para mí que es el de tener clara la historia de hacia dónde va cómo comienza y cómo termina es ir resolviendo detalles más hacia el diseño de personajes algunas pequeñas situaciones que se volverán allí para que para que se siga viendo interesante cada uno de los personajes las locaciones y demás paralelamente a todo esto estoy avanzando en ahorita es 29 de marzo son esto es temprano creo que apenas es van a dar medio día ya salió la convocatoria de fonca entonces pues como cada año vamos a intentar quedar a ver si participamos no va a ser con esta obra porque obviamente esto la voy a realizar antes de que incluso comience el ciclo y también otras cositas por allí que todavía no les puedo comentar entonces son varias cositas de hecho ahorita puede hacer un vídeo aparte de este vídeo que también voy a subir al canal de youtube y a ver qué les parece pero ahorita les muestro hasta aquí el update del momento ahorita ya me puse a arreglar como todo para hacer este siguiente vídeo que lo estaba comentando y pues miren es algo así de improvisado tengo esta lámpara que se le puedo doblar esto entonces para sostenerla tengo como esta base cita de madera que le pongo esta regla lo pego con cinta y entonces se queda como sólido y aquí el celular pues lo estoy utilizando para grabar pero este lo pongo aquí en la base y entonces puedo evaluar tranquilamente todos estos libros no alcanza como para todo el frame para todos sobre todo si son grandes como éste pero funciona muy bien y en general pues vamos a evaluarlos bueno no evaluarlos sino a comentar qué es lo que me inspira tanto de estos artistas de estas obras en específico y cómo me han influenciado en mi proceso creativo así que pues de momento creo que esto va a ser todo por esta primera parte de este proceso de los 100 días haciendo un cómic y yo espero que para la siguiente parte ya tengamos mucho más establecido diseños personajes y todo esto entonces espérenlo y gracias por el apoyo nos vemos a la próxima como podrán haber visto todo este primer proceso de bajar la idea y de irla sentando para que funcione con la historia que queremos contar toma muchas vueltas de escritura repensar me tomó toda una semana más o menos entender una idea base de un concepto que en realidad ya tenía trabajado ahora imagínense si quieren crear algo totalmente nuevo entonces si quieren que su historia como tal resuene o por lo menos sea como lo más interesante posible den el tiempo para que ésta vaya madurando y para que ésta vaya diciéndoles hacia dónde ir así que ánimos si están trabajando en su historia con den en los comentarios su opinión al respecto de lo que vieron y tiene una historia compartan un poquito en qué proceso van acompáñenme en toda esta aventura y gracias por estar aquí hasta la próxima